La transformación digital creo que supone un camino de oportunidades para todos, para la mujer también, porque el acceso tanto a oportunidades laborales como a información es mucho más fácil. Hasta ahora creo que habíamos estado dentro de nuestro propio huevo, con nuestro propio techo de cristal, y lo que ha hecho la transformación digital, el acceso a las informaciones, es darnos perspectiva, es ayudarnos a relacionarnos entre nosotros y es ayudarnos a darnos cuenta que valemos, que valemos lo mismo que cualquier otra persona, que ser mujer es un adjetivo y no es una enfermedad.